¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos con Marf Feer 2, gente y anteriormente tuvimos que escapar justamente después de todo la verdad es un caos tremendo la verdad tuvimos que recorrer la ciudad que quedó añico después de la explosión, la verdad pero bueno, acá estamos, seguimos sobreviviendo, tenemos que encontrarnos con nuestros compañeros todavía, que ahora nos vienen por robots bueno, ¿qué es eso? tengo cuenta que la mira del rifle, o no sé, la del rifle de salto tiene como, parece que muestra alambre o algo, no sé dibujo, no sé Transportes de apoyo en rota llegan en unos 5 minutos mantén la posición hasta que lleguen bueno, a ver uff madre mía uff estoy un poco con solo botiquín, pero la verdad no sé si por sobrevivir mucho que digamos voy a... ya empezamos genial hola viejo tengo que... ya estás muerto si yo siento que morís con eso me enojo agarramos balas quiero mostrar porque la verdad quiero mostrar porque la verdad uff, todavía esto es un caos tremendo la verdad uff, mira como quedó menudo gráfico Becket gracias a dios este sitio está lleno de francotiradores intenta flanquearlo, si me muevo estoy muerta ayuda esto que es eludir los francotiradores tengo que investigar los francotiradores, en serio ok ok becket se nota que estás ya, 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 ahora, espera, ya te ayudo date prisa Becket ya bueno esta es mi compañera no sé como voy a matar a francotiradores la verdad bueno supongo que me dieron un rifle un rifle bien hecho oso te vi viejo como que cubre el tirte no me pide que te cura porque la verdad tenemos a otro más ¿tú le has visto? ¿dónde? ok uff solo unos pocos más becket aguanta vamos ya tengo que matar a francotiradores, en serio bueno ¿qué pasó? ¿dónde? ¿tú le has visto? ¡tú le has visto! ¡no es verdad! ¡sómonos! 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 Hijo de suma... ¡Ahora hijo! ¡No me voy a tener que usar eso! ¡Osso! ¡Osso! ¡No lo lograste! ¡Torreta neutralizada! ¡Maldita sea! ¡Invaden toda el área! ¡Tengo que irme! ¡No puedo quedarme! ¡Ve al lugar de encuentro! ¡Nos haremos allí! ¡Y ten cuidado! ¡Toma! ¡Oso! ¡Madre mía! ¿Intercambio la pistola? ¡Sí mía! ¡Mía! ¡Jejeje! ¡Adiós a la pistolita! ¡Toma ya! ¡Listo! ¡Me salgo de la pistolita y me pongo ahora el rifle! ¡Mejor! ¡Hijo! ¿Dónde está? ¡Toma ya! ¡Qué molestos que son! ¿Hay más? ¡Pero! ¡Venga! ¡Uh! ¡Me hizo gastar muchas balas! ¡A ver! ¡No hay más! ¡Voy a buscar balas! ¡A ver si caiga! ¡No! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡No para arriba! ¿Por qué me bajó? ¿Por qué me bajó? ¿Para abajo? ¿Puedo volver para acá? ¡No! ¿Cómo que no puedo volver? ¡Ah! Bueno... Al menos yo protegí a mi compañera pero madre mía yo quería escudo A volver esto ¡De vuelta a la acción! ¡Acá está! ¡El escudo! Tuve el escudo todo el frente mío todo ese tiempo y nunca me di cuenta Bueno... Sigamos a ver... Sigamos avanzando... Pero ahí hice un poco... tremenda limpieza si no, no pueden aparecer más... ¡Uh! ¡Mirá! a los reyes Roma No estoy bien... ¡Ando! ¡Uh! Es un botiquí ¡Ah! ¡Pobre tipo la verdad! ¿Qué pasa? ¿Hice música? ¿Por qué suena esta música? ¡Ah! ¡Yo entiendo! ¿Por qué suena esta música? ¿Por qué suena esta música? ¡Ah! ¡Yo entiendo! ¡Oh! Vamos a revisar acá... Bien, bien, bien... Agarra todas las balas... ¡Eso! ¡Eso! Vamos a agarrar todo lo posible... porque la verdad... Acá se arma un caos tremendo... ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Madre mía! ¿Por qué suena esta música? ¿Está bien? ¡Ya maté a todos! ¡No! ¡Perdón! ¡No tiro el dicho! ¡No nos maté a todos! ¡No pasa! ¡No me disparas! ¡No me disparas! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad que me tiro! ¿Está muerto? ¡Sí! ¡Está muerto! ¡Ah! ¡Hijo! Te veo, te veo bien. ¿Estás muerto? Madre mía. ¿Estás bien, viejo? Quiere decirte que estás muerto. Toma. ¡Tenga! ¡Toma! Espera que te coma bien. ¡Chao! ¿Tengo que ir por acá? ¡Ah! ¿Para qué me pongo a disparar? ¿Para qué me pongo a dar el puñetazo? Quiero poner camas lentes. ¡Venga! No hay más. No hay más. No hay más. Antes de avanzar quiero agarrar todas las balas. Agarre todo o no. Acá. Mira acá. Acá se agarre todo. No puedo con... ¿No puedo... No puedo... Ah sí, mi compañera. Y Tollota. Creo que se agarre todo. Ahora sí puedo avanzar. ¡Uff! Madre mía. Creo que se viene terror acá. Eso sí que es terror. Ok, ya. Hola, ratita. Perdón, rata. Amigo, creo que te encontraste con alma, viejo. De hecho, si fuera vos, correría. Amigo. Profesor Doctor. Ah, como Doctor Pepper. ¿No era así la bebida? El refresco de cola, Rock Doctor Pepper. No me gusta la lavandería. No, no me está gustando mucho. No me digas. No me digas que puedo usar el robot. No me digas. No lo veo. Lo le entiendo. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Soy un caos! ¡Nadie me para! ¡Pue lanzar misiles! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¿Qué hago? Madre mía. Bueno, creo que también tengo que avanzar. ¿Te lo limpié todo? Bien. Ya hice una limpieza. Visión thermal. Me encanta esto. ¡Ya vi! ¡Tome misiles! Me encanta. Esto es lo que yo me gustaba. Esto es lo que yo quiero. No, esto nadie me detiene. No, esto nadie me detiene. Venga, sí. Venga, venga. Soy una máquina de matar. Vamos. ¡Ah! ¡Cuántos soldados ahí! Estoy matando y matando, pero no, no, siguen viniendo más. No, a ver. No, no. No, no. No, no. No, no. a los soldados. Espera, cuestión nocturna. No, creo que ya no hay más. Madre mía. Toma ya, viejo. No, no me van a parar nunca con esto. Soy imparable, la verdad. Toma ya. A ver, ¿dónde está? No, no, no. Ahí está. ¡Rijo, su madre! No. Ok ¿Me voy a tirar esto? Ahora lo puedo romper Vamos allá Sigo avanzando Estoy disfrutando del caos tremendo esto Vamos allá No sé cuánta vida tendrá este robot Pero es inmortal Venga, venga Madre mía Hijos me Me encerraron Antes pues yo para salir de la armadura Me escaniza Ah, pero yo quiero seguir destruyendo Tengo que escapar Madre mía Ok No debí haber salido el robot Mala idea Pensé que el robot estaba por autodestruir Hice una estupidez ahí Ahí sí que hice una estupidez No 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 Ok, acá ahora si voy a matar esto. Vamos, asomate. Voy a caer en tu trampa, amigo. Venga. Vamos, sal. Misiles. Dale, asomate, asomate, que no tengo miedo, viejo. No, a este lo voy a trolear hasta que salga. Ya que no quiere salir. Lo voy a hacer dejar salir este tipo. Misiles. Venga viejo, vení. No, no te voy a dejar respirar. Respirar. Voy a destruir todo a mi paso. Vamos ya, voy a destruir todo. Quiero desquitar mi ira. Todo lo que me hicieron es sufrir. Necesito destruir todo. Toma. No te voy a dejar ni el alma, viejo. Les juro que voy a destruir todo en serio. Bueno, está bien, me salgo. No te voy a destruir todo. No te voy a destruir todo. No, no. De hecho no te van a destruir todo. Lo voy a destruir todo. No te van a destruir todo. No, creo que no. Chaos tremendo acá. Chaleco, chaleco, sí. Bien. Ahora sí. Con esto puedo avanzar. Bueno, abrimos la puerta. Creo que si abro la puerta ya podemos seguir disparando. La diversión no terminó todavía, gente. La diversión todavía no terminó. Dale, vamos. ¡De vuelta! Jejeje. Este va a ser mi nivel favorito, la verdad. Toma. Venga, ¿y acá? No. Eso, eso. Toma ya. Vamos, ómense. Hijo de su madre. ¡Ajá! ¿Quién tira a otro robot? Pues claro que no. Incluso con otro robot no me van a hacer daño. ¡Tomen! ¡Tomen! No me van a hacer... Ni crees que con otro robot me van a hacer sufrir. ¡Venga! 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 Venga, venga... ¿Otro robot? ¿Me quieren matar con otro robot? ¿En serio es que piensan que soy idiota? ¡Toma ya! No, no me van a detener, ya les dije. A mí no me detienen ahora. ¡Hijo de su madre! ¡Fuera! ¿Qué me disparas, eh? ¡Pobrecito! ¿No puedo romper todo este edificio? Venga. ¿Puedo saltar? No, no puedo saltar. Solo puedo... Pensé que este robot podía saltar, pero no. ¡Vamos ya! ¿Qué me dispara? ¡Tú sales, amigo! ¡Toma! ¡Venga, che! Mirá, esto es divertido. Esto es lo que me quería yo. Esto es lo que yo quería. ¡Diversión! ¡Madre mía! ¡No, no me van a detener! Los tipos quieren detenerme con los robots, pero no van a querer, no van a poder. ¡Vamos! ¿No puedo avanzar? ¡No, no, no! ¡Déjenme! ¡Déjenme sigue avanzando! ¡Déjenme sigue explorando, por favor! ¡Quiero avanzar con este robot, por favor! ¡Díganme! ¡Ah, Dios! ¡Buen, está bien, bueno! ¡Oh! ¡A ver! ¡Ah, menudo cabice! ¡Antes de avanzar! ¡Uh, ju! ¡Venga! ¡Vamos a agarrar! ¡Van a lutear todas las balas que... ¡Mierda, no! ¡Como dije que soy imparable! ¡Ya, bien! ¡No! Todos querían matar con las bazookas, pero no pudieron. ¡Ah! ¿Tienen más balas? No. Ya me están ganando puras balas de bazooka, pero igual no las quiero ahora. ¡Uh, ju! ¡Mierda, qué caos! ¿No hay una mejora o algo acá? No, no hay nada. Voy a explorar un poco. Antes de avanzar, quiero explorar. Déjenme explorar un poco, gente. Necesito conseguir balas. Bien, bien. Ahí encontré balas. Para mi arma. Bala de rifle. Bala de metalleta. Bala de escopeta. ¿Está lejos? Ya tengo sobra. Tengo sí. Sí, sí, sí. Creo que con esto ya podemos avanzar. Nada, estuvo divertido. Esta... Hasta ahora, esta es la parte que más me gusta del juego. Yo sé que es el juego de terror y acción, pero esta fue la parte de acción que más me encantó. Subirme en un... Un mecha gigante. Que mata cualquier cosa. La verdad. No, nunca voy a olvidar esta parte. Jamás la voy a olvidar. No, esta va a ser de mis partes favoritas, la verdad, les digo. Alto robot. ¿Voy para arriba? No. No, hasta acá es... Ah, Dios, qué tristeza. Qué tristeza. Yo quería más... Yo quería más acción. Lo veo. ¿Qué? Griffin. ¿Quién era Griffin? Voy a ayudarla. Se sufrirá a ayudar. Bueno. Hijo. Amigo, te ocupaste con alma, hijo. Salí de ahí. Muy mal. ¡Griffin! ¡Griffin, informa! Griffin, te va... ¡Griffin! ¡Oh, Dios, Griffin! Creo que este... ¡Wow, Griffin! ¡Griffin! Te topaste con el peor enemigo, Griffin. No debiste... ...tener que ayudar a Alma. Madre mía, Griffin. Griffin, estás muerto. En serio, Griffin. Oh, Dios. Al fin estás aquí. Vamos. Griffin necesita apoyo. Vamos. Amiga, Griffin ya está muerto. Oh, Dios. Lo he visto al final del salón. Oh. Oh. Oh, Griffin. Oh. Oh, Griffin. Oh. Oh. Alma, no. Oh, Dios. Oh, Dios, Griffin. ¿Qué coño está pasando? Joder. Hay que irse, Beckett. Bueno, bueno. Vámonos de acá. Debería estar ahí mismo. No, Griffin ya está muerto. Estoy perdiendo la razón. Te lo llevo a Alma. Al infierno, creo. Estoy todavía temblando. ¿Puedes acompañarme, amiga? ¿Qué haces? Eh, larguémonos de aquí, Beckett. Ah, no. Seguidme. Voy a seguir mirando la pared. No, Griffin ya está muerto, amiga. ¿Esto? Uf. Amiga, ¿qué? Se iría bien desplazarte en vehículo, Teniente. Oh. Madre mía. Llega el punto de hornear en el fondo. En la calle. ¿Dónde está Griffin? Venga, sácanos de aquí, sargento. Mierda. Teniente. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ni puta idea. Pero estamos atrapados en medio de todo. No sé nada. Alma mató al señor... El sargento Griffin. ¡No! No pudiste hacer nada para detenerla. Ahora tú y los supervivientes de tu equipo os dirigís... A la escuela primaria de Güey. Para intentar evitar que los hombres del coronel... Atrapen a Snakefish y al... Que nieve... Aristide. Madre mía. No, Griffin. Ya sabía que algo me haría pasar. Te dije que era mala idea rescatar a esa mujer. Oh, Dios. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí, teniente? Nunca te había visto temblar así. Ella mató a Griffin. ¿Quién? Alma. ¿Estás segura de eso? Yo ya no me siento segura de nada. No estoy demasiado acostumbrado a vermelas con tipas muertas y cabreadas. Centrémonos en buscar a... Snakefist. Esto irá más rápido si nos separamos. Keegan, ¿cómo va esa herida? ¿Seguro que puedes continuar? No hay problema, teniente. De acuerdo. Ocúpate del reconocimiento. No te metas en líos. Beckett, te quedas conmigo. Bueno. Keegan. Esta es tu parada, tío. Te veré ahí abajo. Keegan. Recuerda. Solo reconocimiento. No te preocupes. Hacia el amor y no la guerra. No, no, no. ¡Aaah! ¡No! What the fuck? Alma. Vale, Beckett. Vamos a buscar a Snakefist. Sebra 05. Provocación. Adiós. Esto mejora por momentos. ¿Por qué se está paseando por una escuela primaria? Da igual, entremos. Keegan, confirma. Nada de lo que informar hasta ahora, teniente. Otra maldita jaqueca. Bueno. He de... Actualizado. Bueno, gente. Lo vamos a atacar, la verdad. Estuvo muy bueno, la verdad. La parte del robot gigante, pero... El mecha. Pero ahora creo que vamos a atacar la parte. Así que... Nos vemos en la próxima... Nos vemos en la próxima parte, gente. Me pierdo. Y bueno, gente. Espero que les guste el video. Suscríbanse a darle, comenten. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.